¿Qué tal fanáticos de las artes marciales mixtas? Hoy llegamos con una bomba Por medio de Instagram, Gastón Bolaños acaba de confirmar que es parte de UFC Ha dejado de lado Bellator y ha firmado un contrato con la compañía más grande de las artes marciales mixtas Y ahora es parte del Ultimate Esto es increíble, también nos confirma que va a estar compitiendo en la categoría de los pesos gallo Gastón Bolaños que tiene una carrera en kickboxing y Muay Thai impresionante El atleta peruano tiene un total de 6 peleas ganadas y 3 derrotas También sabemos que durante este tiempo que estuvo en Bellator competía en kickboxing y a su vez en MMA Ahora en UFC lo vamos a ver al 100% entregado a las artes marciales mixtas También Gastón Bolaños comparte muchos entrenamientos con Henry Cejudo Que incluso en el propio Instagram en donde Gastón Bolaños acaba de colgar la información de que es parte del Ultimate Le pone mucha suerte coach O sea, le dice mucha suerte entrenador Felicitando a Gastón Bolaños que justamente ahora va a ser parte de la compañía más grande del mundo Gastón comparte también entrenamientos con los chicos del Alphamel Muchas veces se le ha visto haciendo sparring con Cody Garbrandt Yendo a Alphamel a ayudar con el tema del sparring con la pelea de pie Y es que Gastón es un especialista en este arte del combate de pie Es un striker del más alto nivel Recordemos en el 2017 asestó un codo con giro impresionante El cual dejó completamente noqueado a su rival y que fue el knockout del año para Bellator Esto fue frente a Rick Gutiérrez Impresionante y esto no solo lo ha hecho en MMA En Muay Thai donde el muchacho también cuenta con una experiencia y títulos impresionantes También ha noqueado con este tipo de movimientos Gastón actualmente llega con una victoria para UFC Su último combate fue el 15 del 4 del 2 del presente año Frente a Daniel Carey al cual venció por Grand Appount Ahora ingresando a UFC sabemos que la categoría gallo es durísima Esto va a ser un ir y vuelta de emociones Ya que Gastón va a tener muchos rivales complicados Entonces es el momento de ver las capacidades del atleta peruano Que nosotros desde acá estamos más que emocionados Y queremos ver ya su debut dentro de UFC Seguro va a tomarse una pausa Va a arreglar algunas cosas en su campamento Para poder llegar en óptimas condiciones Algunas personas me comentan que ha estado entrenando en el AK Yo lo he visto que siempre ha estado manteniéndose en su equipo Sé que va mucho al Alphamel Y los que saben del equipo Alphamel que es de Raya Faber Entrenan mucha lucha, mucha antilucha Entonces por ahí podemos ver una versión mejorada de Gastón También Gastón en sus últimos combates Ha tenido quizás algunos problemas con el tema de los derribos Los cuales supongo que ya con el tiempo los ha mejorado Ha estado entrenando mucho estos factores Yo creo que es una pérdida muy fuerte para Bellator Ya que Gastón era una de las figuras de aquella compañía No era campeón, no era digamos contendiente al cinturón Pero era un espectáculo ver a este muchacho Entonces creo que Bellator pierde mucho Y UFC gana un competidor más que pone difícil la división de los pesos gallos Más de uno va a estar preocupado Y Gastón no llega como un peleador, digamos novato Llega ya como un peleador Tiene un récord, digamos, no tan grande Pero es un peleador con unos palmarés grandes No lo pongo al nivel de Pereira, Poatán que acaba de ganar el cinturón Pero es un muchacho de características similares Que viene del kickboxing, que tiene mucha experiencia Y que además ya tiene un récord como peleador de MMA Ahora sí, si algunos me escuchaban por Facebook cuando hablábamos Y yo mencionaba que me gustaría que Gastón esté enfocado al 100% en MMA Esto va a empezar desde ya Gastón va a estar con la mente enfocada en las artes marciales mixtas A sus 30 años, aún puede escalar Y creo que es el momento perfecto Bueno muchachos, yo me despido Compartan esto, denle su like Díganme qué piensan de Gastón Bolaños Creen que va a llegar lejos en UFC ¿Quién le gustaría que sea su primer rival? Y estaremos conversando en breves Actualizando Noticias